El Plato Fuerte El Tren Maya no solo implica llevar conectividad al sudeste, sino que con su construcción y puesta en marcha, se atiende a la población de los estados donde atraviesa, beneficiando con obras de mejoramiento urbano, entrega de apoyos para el bienestar y fomento al turismo. A pocos meses de que se inaugura esta obra, ya comienza a mejorar la calidad de vida de los habitantes que viven en las zonas cercanas al tren, como en las comunidades de San Felipe I, Chanchen I y Onzonot, que gracias al programa de vinculación de productores, ya pueden comercializar sus alimentos y artesanías en la zona hotelera de Cancún. Además, se construyen obras aledañas al Tren Maya, como el Puente Nichupté y el Boulevard Colosio. Hola señor presidente, somos el Tartel Chetumal de Itanaro. Somos el turno de la mañana y de la tarde y somos en la carrera de transporte ferroviario. Estamos muy agradecidos por darnos esta nueva oportunidad, de estudiar esta nueva carrera y en este nuevo camino. Y le queremos dar un agradecimiento. ¡Quién es el Tren Maya! ¡Gracias señor presidente! Eso, eso es justicia social, eso es acortar las brechas de desigualdad. El día de hoy se dio a conocer sobre el tramo 5, que atraviesa el estado de Quintana Roo, de Cancún a Tulum. En este tramo, el tren se desplazará a través de 800 kilómetros de vías elevadas de doble vía, con el fin de proteger los cuerpos de aguas subterráneos. El Tren Maya en su recorrido de Palenque a Cancún, que abarca los cuatro primeros tramos, se inaugurará el 15 de diciembre, y en enero se dará la inauguración del tramo de Cancún a Tulum, y en febrero se esperan estén listos los 1.554 kilómetros. Lo que queremos en el caso del Tren Maya es eso, tener tiempo para dejarlo operando. Además, van a ir llegando los trenes, en diciembre queremos tener seis trenes, y van a ir llegando más, pero ese es el propósito. Hemos cuidado mucho no afectar ríos subterráneos, zonas arqueológicas, cenotes. Además, se construye un aeropuerto en Tulum, que abrirá las puertas de Quintana Roo al turismo y a la conectividad del sudeste. El aeropuerto se prevé esté listo el 1 de diciembre de este año. El Tren Maya avanza. Mañanera 360. Bueno, y no solo el Tren Maya avanza, también avanza todo este proceso para el lanzamiento de Mexicana de Aviación, ya como parte de, siendo una aerolínea del Estado, y que ya están a la venta los boletos de esta nueva aerolínea mexicana, y también nos informa el presidente sobre cuáles son las rutas. En principio van a ser puras rutas en México, al interior del país, pero luego ya se verá si también se incluyen otras internacionales. Vamos a ver cuáles son estas rutas. Y ya están elaborando el plan de rutas, pero no tiene nada que ver todavía con volar en el extranjero, nada. Ahora vamos a empezar en México, las rutas nacionales, y Tulum y otros aeropuertos. Creo que Campeche, que en Campeche solo hay un vuelo diario, creo, la mañana. Entonces, queremos que haya más comunicación. Así en el caso de Chetumal, en el caso de Quintana Roo, aquí está. Del aeropuerto Felipe Ángeles, Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Campeche, Chetumal, Mérida, Puerto Vallarta, Iztapas y Guatanejo, Cozumel, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Juárez, Villahermosa, Huatulco, Oaxaca, Acapulco, Mazatlán, La Paz y León. Y lo otro es el fortalecimiento de la infraestructura que estamos llevando a cabo. Y ya se están vendiendo los boletos. Y estoy seguro que se van a terminar pronto. Estamos esperando el certificado como operadores. Bueno, y ya que se encuentra ahí en Quintana Roo, en el sureste, el presidente informa también. Bueno, como nunca nos dan una panorámica de lo que ha sido la destrucción ecológica de esta empresa Vulcan en Calica. Y también nos da el estatus el presidente de... Recordemos, él hizo una propuesta dado que esta empresa se ha resistido. Incluso puso una demanda a México por millones de dólares porque se les está impidiendo seguir operando, después del reconocimiento que hace el gobierno de México, de todo lo que se ha destruido en esa zona. Dice, se tiene que frenar. La empresa se niega, entonces el gobierno de México lo que está tratando es de llegar a un acuerdo en donde se pueda declarar una parte de las hectáreas, un montón de hectáreas que tienen ahí, que además han explotado mucho más de las que tenían legalmente permitidos. Desde el principio, desde los años 80, estamos hablando, imagínese ya, de qué se trata toda esta destrucción. El presidente dice, bueno, no nos vamos a meter en temas, hacemos esta propuesta, compramos, declaramos áreas naturales protegidas, convertimos la parte que ya está afectada en un centro de ecoturismo, etcétera. No quieren hasta este momento, pero sí advierte el presidente que antes de que termine esta administración se va a tomar una definición y va a ser legal. No, y sabes qué, nada más decirlo, ¿te acuerdas cuando habían quedado y supuestamente habían hecho un trato en el cual, bueno, ellos iban a respetar lo que el gobierno estaba decidiendo? Y de repente, en una volar por ahí, se dio cuenta el presidente. O sea, es como de que me dieron la cara y entonces yo creo que ahí es donde es la evidencia de cómo actúan estas empresas, que claramente se sientan, negocian, pero por otro lado, o extorsionan, o corrompen, o engañan, ¿no? Y entonces lo que tenemos es esto y frente a una situación tan delicada, pues supongo que los grupos ecologistas están felices, ¿no? No, o sea, lo que es increíble es que hemos escuchado un silencio abrumador, que es parte de lo que también ha reclamado el presidente. No, pero... En este tema, ni sus luces. Vamos a escucharlo. En pleno corazón del paraíso natural y arqueológico de la Riviera Maya, la empresa Calica, hoy Sactún, explotó por 36 años y devastó 1.200 hectáreas de selva, ríos subterráneos, cenotes y manglares, para extraer roca caliza y exportarla a Estados Unidos, provocando un desastre ambiental que destruyó la selva y contaminó agua y suelo en la región. Desde el aire se puede apreciar la dimensión del daño causado. Debajo del agua extrajeron roca, la cual trituraban para exportar piedra, arena y grava por barco. Esa agua provenía de los cenotes destruidos, del desvío de ríos subterráneos y la retención ilegal de agua que alteró las corrientes, lo que trastocó todo el ecosistema. La actividad minera acabó con la diversidad del lugar, afectando 942 especies, 529 de fauna y 413 de flora natural, incluidas especies en peligro de extinción. Por varias décadas, la empresa Sactún realizó voladuras para romper el suelo cárstico hasta 11 metros por debajo del nivel freático. El uso continuo de explosivos contaminó el agua con nitratos y otras sustancias que se filtraron al manto freático más allá de los predios de la empresa. Otra actividad ilegal de la empresa fue la retención del agua subterránea en 4.24 kilómetros cuadrados, más de 40 millones de metros cúbicos, cuando la concesión a la empresa fue por apenas 1.7 millones de metros cúbicos, es decir, que utilizó 20 veces más el volumen que tenía autorizado. Esto provocó el colapso de cavernas, así como hundimientos en la zona, incluida la carretera 307. De esta manera, la empresa Calica, subsidiaria del grupo estadounidense Legacy Vulcan, explotó Roca Caliza desde 1986, violando las normas ambientales y los permisos otorgados por las autoridades. No ha realizado obras de remediación ambiental en la zona, a pesar de los evidentes daños provocados a la naturaleza. Durante tres décadas, la empresa Calica exportó cada semana 3.500 toneladas de Roca Caliza por barco, la mayor parte hacia Estados Unidos, algo así como 5.460.000 toneladas de piedra. Por su alcance, su dimensión y porque el daño es irreversible, la mina de Calica representa el mayor desastre ecológico causado por una empresa en la península de Yucatán y, sobre todo, en la Riviera Maya. En 2017 y 2018, tras una inspección, la Profeba determinó que la empresa Calica había hecho un aprovechamiento de Roca Caliza en superficie y temporalidad mayor al autorizado, por lo que se le impuso una clausura y sanciones administrativas. En respuesta, Legacy Vulcan, apelando a las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentó una demanda contra el Estado mexicano, con una reclama por compensación de más de 1.500 millones de dólares. Comprometido con la protección de un medio ambiente sano para todas y todos, el Gobierno de México se mantiene firme en su posición de priorizar el interés público por encima del privado. No más devastación y saqueos. Hicimos un avalúo de todo el terreno, habla de seis u ocho mil millones de pesos, las más de dos mil hectáreas. Habría la forma de poner un centro de diversión, de recreación en la zona ya afectada y el resto lo declararíamos reserva natural protegida, cerca de dos mil hectáreas. Ellos siempre hablan de que les preocupa mucho qué más apoyo para conservar el medio ambiente que aceptar un acuerdo como el que les estamos proponiendo. Sin embargo, no ha habido respuesta. Seguramente están pensando que nos vamos a ir y que con el nuevo gobierno van a poder seguir explotando el banco. Yo les aconsejo que no apuesten a eso, porque nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso. Antes de irnos vamos a tomar una decisión legal, completamente legal. Entonces, ojalá y ayuden y haya una respuesta. Hago también un llamado a los ambientalistas, ¿dónde estaban?